de youtube, de tweets, de trovo, de kick, de facebook, de chupo ¿Dónde lo dejamos? Perdón Dios mío chicos, menos mal ¿Qué hacéis tardado tanto? Las cosas no han ido muy bien No está Llegamos tarde Silencio Nada, si él... Espera, no te muevas ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir Mike, no tenemos las llaves del teleférico Dios, él las tendrá ¿En qué es todo eso? Es probable que se lo haya llevado a la mina ¿Qué es lo que...? ¿Eh? Este lugar es seguro, Em Por favor Mierda, no puedo hacerlo Dios mío Has hecho lo correcto No le quitáis el ojo Volveré enseguida Vale, a ver qué hacemos ahora Qué malo que era Qué malo que era Tengo ganas de acabar Tengo ganas de acabar Tengo ganas de acabar No le quitáis de la mitad Quina malo que era Stream Ufff Chupa'm la... Chupa'm la... Chupa'm la... Yo creo que está por eso, ¿no? Juega de caro... Tens el PRIME Tens el Twitch PRIME No, no tienes nada Bueno, muta eso, ¿no? Es cool Tótem Vale, mira Tío Tótem, a ver Tens el PRIME Tens el PRIME Tens el PRIME Tens el PRIME ¿Hombres milagrosos? Tens el PRIME Tens el PRIME La culpa es mi, va a poder ser de casa ¿Qué? No, es un juego de intriga Y... Las mujeres se valoran Se respetan No sé por qué voy por eso Uff No sé por qué Y por qué ya me voy a pasar, ¿no? Eso ya lo voy a hacer Me cago en la leche Me cago en la leche ¿Dónde están los lobos? ¡Un depredador! Ya no tengo de las mis putas Me da igual Y aquí Vale, pero he de entrar, ¿no? Aquí hay algo dentro En plan No me dejas tanto, ¿eh? No sé que... el suscribes Y si y a suscripción ganes bastante De hecho, la semana pasada un amigo me regaló una suscripción y le tocó una noia y no va a ser tú. American, diet, local man, no sé qué. Bigfoot, I think no. Si tingués una de susto, te cundiría bastante, porque te rirías bastante. No he tenido bastante suscriptores, tengo 500 y pico followers. En el meu Prime era una bestia. Ok. Luz. Vale, está abierto. No, 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 no. Puto, es un susto, es que... Es que... Te ha enterido algo. Un otro tótem... no te jode 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 Así que este juego es muy contento. No me falta una orca y una multitud. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Genial. ¿Lo ves? También semo verde. ¿Eh, lobito? Estos son pequeñitos. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. Me cago en la puta, me he metido en una buena Estas puertas son tan duras como tanques, tan locos estaban ¡Cada veeeen! ¿Qué ha pasado aquí? Esto no es normal Aquí tú les pasé ya Que tenían hambre si no estaban de comer Rito, Ritusky WTF ¿Qué ha pasado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el perro? Perdido el machete. Muy rápido. Joder, tío. ¡La puta puta! Lo que vamos, tío. ¡Eh, amigo! Ven aquí. Tranquilo. Como quieras, tío. Nos vemos en el otro lado. ¡No! 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 ¡Venga, chicos, rápido! ¡Hay que encontrar a Mike! ¡Vamos! Eh... Yo estoy un poco cojo, chicas. Tal vez deberíais seguirse. No, Chris, no vamos a dejarte Iremos todos juntos Mike tendrá que esperar Espero no haber decidido Mal Sinceramente Dios convertido Mierda Mike debe de haberla cerrado Mierda Tiene que haber otro camino Baja es el único que va Bueno, pues lo comprebo, ¿no? Díselo Espera, ¿eh? ¿Y esto qué? El palo Pues lo intentamos Tampoco es que tengamos Muchas más opciones, ¿no? Eso no tiene que quedar en ti El palo es Bien Adiós Vale, creo Que este sitio es el último En el que querría estar Entonces, ¿quién va primero? Te sigo Y unas gilipollas No está tan mal ¿Será el túnel que va hasta el sanatorio? Pues claro ¿A dónde va a ir si no? Chris Sé que estás herido Pero inténtalo ¿Vale? Eso hago, Ash Se va a caer Eh Deberíamos cerrar esto, ¿no? ¿Eh? ¿Y si nos estás siguiendo alguien? Pues vale Cierra Hay que seguir avanzando ¿Te da tiempo? Deprisa Por favor Sí No voy a cerrar Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, Dios mío, me alegro tanto. Menos mal, estás bien. ¿Qué coño? ¿A mí que has oído algo? O sea, me refiero. Mira. Mira allí. Vaya, genial. La escalera está rota, nunca llegaremos arriba. No, 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 déjame a mí. Puedo hacerlo. Es como un rocódromo. Tengo que seguir adelante. Nos vemos en el refugio. Tengo que ir con Mike. Buena suerte. A mí te lo dije. Esto es tan negro y todo, del África Tropica. Vamos con Josh ahora. Espera, ¿no? Vamos con Josh, Josh, ¿qué tengo de la vida? Vamos. Vamos. ¿Qué has hecho antes? Vamos, puedes hacerlo. Te he ganado. Te acabo de ganar. Podruno. Podruno. ¿Has hecho antes de ver? Vamos. ¿Qué bueno? Vamos. ¿Hola? Sí, así se hace. Vamos, puedes hacerlo. Tiene una pala. ¿Una pala? Sí. ¡Maldita sea! ¡Maldita por aquí! ¡Eh! ¡Eh, culo! ¡Por aquí! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Oh, define bien! Estás viva, al menos. Sí, estoy viva. Pero, escopeta no ha estado ahí. Sí. ¿Y qué estás haciendo aquí? Iba a avisarte por lo de los guendigos. Ya no hace falta. Sí. Busquemos la madriguera de esa cosa. ¡Emily! Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, él las tendrá. No está. Llegamos tarde. ¡Shh! ¡Silencio! Es probable que se lo haya llevado a la mina. ¡Espera! No te muevas. Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. ¡Suscrita! Busquemos la madriguera de esa cosa. ¡Ahora para el amanecer ya! ¡Ahora para el amanecer ya! Me pregunto hasta qué punto estas sesiones te sirven de ayuda. No me escuchas y las cosas están bastante... ¡Ahora voy a dejarte, Josh! Ha llegado el momento de que aprendas que hay más cosas a las que temer que lo que la imaginación de un condenado mocoso autocomplaciente. ¡Puedo soñar! Tenías gente que se preocupaba por ti, que querían ayudarte, pero decidiste alejarlos de tu lado sin más. Y ahora estás solo... Parece que no vas a estar solo durante mucho tiempo. No, no vas a estar solo mucho tiempo. Respira profundamente, Josh. Respira profundo. ¡Largo! ¡Largo! No, no, no. ¡Largo! ¡Largo! ¡No! ¡Puera de aquí! ¡Puérrate aquí! ¡No! ¡Has muerto! ¡Lo siento! ¡Has muerto! ¡Cállate! ¡No! ¡Has muerto! ¿No está listo? ¡No! 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 ¡No te lo permitiré! ¡No puedes darme órdenes! ¡Has muerto! ¡Ya no puedes decir lo que tengo que hacer! ¡Vale! ¡Vale! ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! ¡Decidio! ¡No! 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 ¡No eres real! ¡Estábamos solos aquí abajo! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! 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 ¿Por qué me hacéis esto? ¡Dejadme en paz! ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me lo sacaste? ¿Por qué no estoy muerta? Cuesta creer que eso era una persona. Quizá un minero. A lo mejor alguien que trabajaba en el sanatorio. Pasaban tantas movidas raras en ese sitio que no me sorprendería nada. ¿Qué clase de movidas? Alguien capturaba huendigos. Los tenía atados y he visto cosas muy flipantes. Vaya. Se escaparían cuando volé ese sitio. Buena jugada. Ah, no. La he cogido. Es de la esquina. Pues qué. Pues va a ser metido. Vale. Voy a entrar. Vamos. No pasa nada. ¿Seguro? No me he muerto aún. Bonito epitafio. No estoy llenado. No me siento los dedos. No sé si era un polidea tío. Estaba que había algo. Estaba que había algo que no era el cambio principal. ¿Aparece letra de Hannah? ¿Viste? ¿Está convertida? Obstrucio se une a la familia morada. Mercy, por follow. Tenía que hacerlo. No tenía otra opción. ¿Qué significa? Dios. No, no, no me ves. Mis manos están sucias. Las uñas se me han caído. Te duele todo. Pero yo no me sé. ¿Qué salió esto hoy? ¡Depredado! Está bien. Mis manos están sucias. Se me han caído. Las mujeres se valoran, se respetan. Mucha grada. Ya sabeu si voleu o... Son manuscritos. Sí. Se convirtió. ¿Eso qué significa? Solo cálmate, perfecto. Mira, indugio al animalismo. Me tengo que irse a recalmar ahora. No, no. Está bien. No, no. Dios. 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 Ah, vale. Vale, vale. ¿Qué es eso? Sí. Cuerpos. Sí. Sí, muchos. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Oh, Dios mío. ¡No! Voy a votar. No, no, no. Espera, espera. Un momento, un momento. Espera. Creo que he visto algo. Es que son better. ¡In better! No, 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 no pienso de hacer tus órdenes, no lo puedo hacer, no puedes decirme lo que tengo que hacer, no tienes control sobre mí, vale, vale, confío en ti, confío en ti, confío en ti. ¿Qué le pasa a Mike? Creo que a los niños. ¡Josh! Mike. ¡Josh! Eh, tío. No me, no me puedes, por favor. Estabas al límite, tío. Se te había ido del todo. Creímos haberte perdido. Josh. Hannah estuvo aquí durante... semanas, meses. Se enterró a ver... Sam. Mike. ¡Piremonos de una vez! Muy bien. Josh, ¿tienes la llave del teleférico? Eh, eh, sí. Toma. Muy bien. ¿Ves eso de allí? Hay una salida directa, vamos. Josh no podrá llegar hasta ahí arriba. Y cada vez... Si me ayudas, volveré y les diré que estamos bien. Sí, sí, bien. Vuelve con Josh, luego nos veremos en el refugio. Ten cuidado. Tú también. Ah, ya está. Vámonos, reláticos de los cojones. Uh, venga. Ah, Jessica y el negro, tío. No tenías, tío. No tenías que pegarme así. Ah, sí. Perdona por lo de antes, tío. Creía que habías matado a Jess. Fallo mío. Perdona, la casa. La house. Y ya está. 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 Bro. 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 playstation supermassive ah no tengo para que qw bro en fact i guess esconderse y dale adelante este tio esconderse 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 mary adiós mary esconderse 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 ¡Saltar! ¡Uff! ¡Uff! Vale Voy a saltar Alrededor, chilling Joder, bro Joder, el delay Ya puta Tiene unas... Por cien Vale Vale Ok Tira, tira, tira Rapidito, tira 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 ¿Qué tira? ¿Qué tira, Tony? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, loco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Estáis ahí! ¿Quién está adentro? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! Mike! ¡Dios mío! ¡Estás fatal! Estaría aún peor si nos quedamos. ¡Vamos! ¿Y George? Ah, vale. Sí. Con su hermana. ¿Qué le ha pasado a Josh? No tiene. ¡Dios! ¡Qué forma de morir! Genial. ¿Qué debemos hacer? Hay que ir al sótano. Tal vez quede alguien. No. 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 ¿Tú crees que saldremos vivos de aquí? Prefiero no pensar en ello. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Hay que ir! ¡Corre! ¡Vamos! 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 Joder, tío. Es que tiemblen el mando, loco. Es Hanna. 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 No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Y así me hay que cerrarlo Que tramposo soy Pero que me da igual, o sea Es que no se entiende En plan la lógica O sea, apoya, tío No voy a morir, Mike Don't digan, Peter Es que, venga Venga, me adoro Acabamos de Until Dawn Ya me voy a tener que tragar todos los momentos de tensión Ah, claro Por eso Vale, acabo de entender El juego Cómo te Cómo te explica Cómo hacerlo Porque van saliendo uno a uno Entonces, hasta que no salgan todos Tú tienes que hacer la de no moverte O la prudente La de correr Aquí cierro la puerta Porque no pasa nada Ahí, ¿por qué le meten un empujón? Cierro Vale Y ya se estará yo, supongo Así, una pesta ¿Great ¿Verdote? Sabu Estabuctor ¿Verdote no Army epilepsle? Cierro ¿Verdote Cierro Cierro E ¿Qué pasa? ¿Qué sale, Cris? 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 Ahora se va el. Te va a durar eh. Te va a durar. Y aquí me salva. Uff. Dios, tío. Uff. 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 Dios, tío. Uff. Tenemos visual. La estructura está totalmente destrozada. Cambio. Uff. Creo que veo hongo. Parece que tenemos supervivientes. Vale, Josh. Y Matt. No hay descenso. Vale, vale. Pues ya está. Vamos a quedarnos a ver. Están preguntando ahora. Has dicho que al principio creías que os acosaba. Interrogando. ¿Alguien más en el grupo pensó lo mismo? Sí, claro. Es posible que ellos lo hayan matado. ¿Qué? No, no, no lo entiende. No lo... Si él los atacó. Me salvó la vida. Y yo lo vi morir. Oía, Jessica. No sé cómo llegó hasta allí ni por qué. Pero sé que era ella. Me la puso en la cara. Aquí mismo, delante de mis narices. Y casi me dispara. Estuvo a puntito el muy capullo. Sales con un tío durante toda la vida. Crees que lo conoces. Y mira, en serio, este tío es la leche. Buen tema. Vale, está ahí. A mí mismo podría haber hecho algo. Joder, juro que lo intenté. No pude. ¿Cómo acabaste en las minas? Alguien... Me arrastró y me cogió y... ¿Y qué viste? Jodida, eh. No lo sé. No, no lo sé. Estaba como una regadera. Quiso hacernos daño. Quiso hacernos daño. Y... Yo... Creía que había atacado a Jess. Creía que estábamos unidos. Después de la desaparición de sus hermanas vino a hablar conmigo. Dijo que era la única que lo convencía. Creía... Que conectábamos. Si necesitas hablar con alguien... Estoy bien. Algunas veces, tras una experiencia traumática... Me digo que estoy bien. Lo... Lo... Apuñalé y luego intenté escapar, pero no lo sabía. Lo juro, no lo sabía. No sabías... ¿A quién apuñalaste? Apuñalé al loco. Solo que no sabía que era Joste, pero resultó que era él el psicópata. ¿Cómo íbamos a saber que Joste tenía una sierra y una pistola? ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está Matt? ¿Está bien? ¿Han acabado de hablar con él? Estoy un poco preocupada porque... Bueno, soy su novia, ¿sabe? ¿Se lo ha dicho? Vale, a lo mejor durante unos minutos se le olvidó lo que significa eso, pero... Él sabe lo mucho que lo adoró. Lo sabe. Le ha dicho que lo sabe, ¿no? Sería duro si Matt estuviese muerto, ¿eh? Dijo que intentó ayudarte. No... Ha dicho que te había oído gritar. No... No... Mike... ¿Qué recuerdas? Vino a buscarme... Lo hizo. ¿A buscarte? ¿Dónde está? Está vivo. Tiene que escucharme. No me importa si me cree o no. No me importa porque lo verá. Tiene que bajar a las minas. ¿Qué hay en las minas, Dan? He visto lo que hay ahí. Y pagaría por olvidarlo. Lo hicimos. Chica de Hana y Josh. ¿Muerto? Es Josh, vale Es Josh Josh no puede estar vivo Vale ¿Lo de Josh? ¿Puedo evitarlo? No lo sé Pero bueno Supongo que ya está Thank you Por ver el vídeo Y Trataría Thank you Thank you Gracias.